Para mí, eres mucho más que mi cliente. Y creo que te mereces, realmente, una mujer de verdad a tu lado. No una niñita caprichosa y consentida como ella. ¿Aló, Martín? Aló, Ignacio. Necesito que vengas ahora al velorio de Irene. ¿Pensaba pasar más tarde? Los rumián mandaron sus saludos. Ok, voy para allá. Vámonos, por favor. Yo no quiero estar acá. A ver, Camila, yo también estoy asustada ya. Pero no podemos darnos el lujo de hacer cualquier cosa y descontrolarlo. Es que yo no quiero, Javier, salir algún día a la calle y me disparar. Por supuesto, hay que victimizarse y después culpar de todo y responsabilizar de todo al otro. Simplemente no te dejes manipular con sus pataletas. Nada más, nada más. Eso no habla bien de ti. Pataletas. Ella no lo ve. Pero tú eres un hombre que cualquier mujer querría tener a su lado. Vieja ridícula. Te lo regalo en bandeja si lo querés. Lo que menos quiero es asustarte. Pero esta gente es peligrosa y actúa. Las amenazas no son solo amenazas. Mira cómo terminó Irene, Lucas, mi madre, mi hijo. Ya, pero... Manuel, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que las próximas que son mi hermana? ¿Soy yo? Posiblemente, sí. ¿Ya te vas, Patricia? Ah, sí, sí. Ya me voy. Bájate justo para despedirnos. Bueno, espero tenerte pronto por aquí otra vez. Te prometo que así va a ser. Y yo te prometo que para la próxima vez no voy a hacer ninguna pataleta. Joaquín, Ignacio. Joaquín. Disculpa el despliegue. Pero cualquier dato nos puede ayudar a dar con los responsables. Mira, mientras lo encuentres, haz lo que quieras. Me da lo mismo. Pero atrápalos. ¿Puedes hacerlo? Porque tenemos que buscar otra manera. ¿Desculpa? ¿De qué estás hablando? De nada, Ignacio. Disculpa, por favor. Las personas que trabajan con mi abuela pueden encontrar a esos criminales así. Más rápido que la policía. ¿Cuál es tu plan, entonces? ¿Quieres quitarle el novio a tu hija? Mi hijo, ¿qué estás diciendo? Bueno, eso es lo que parece. Tú todavía no entiendes lo que te he dicho muchas veces. Estoy tratando de salvar a tu hermana de una relación que no corresponde, fuera de lugar, totalmente. Buena manera de salvarla. Yo no sé. Absolutamente, porque es parte del plan. La quiero fuera de esa casa. Y punto. Y para eso te vas a inmolar por ella. Exacto. Es lo que hay que hacer. ¿No? Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl Digga, go. Digga, go. Digga, go. Digga, go. Digga, go. ¡Gracias!